señores, tampoco el número telefónico quiero llamada, quiero llamada ¿qué opinan ustedes de esto, a ver a los empleados públicos tienen que llevar el recibo del pago del agua y de la energía eléctrica y de la luz buena 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 noche hermano dígale al mundo quién nos habla y de dónde usted nos está dando un turno a nadie no, pero cada quien que juegue su bola de su bingo y se puede ganar un bandiao, un virao, un coleo una pinta así es un saludo para todos ahí, los muchachos del canal, el señor, usted y su familia y toda la teleoyencia en mi pueblo, bueno hermano yo tengo para decirle un algo esa persona no es política ni humanamente porque él quiere plantar una una dictadura en contra del pueblo dominicano y los trabajadores y el señor presidente que se debe cuenta que andan corriendo todos los videos de su minino no ministro de su minino que están mandando hacer testa nalga y cirugía a mujeres con el dinero del pueblo presidente meta presa el tema víctor de por dios el tema era el empleado público ese otro tema buena 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 noche había el impiado es tuyo había había pero yo yo estoy confundido porque Maracini que le debe más de mil millones de electricidad y se echó a la corporación entera arriba así que que no pague el recibo le van a dañar el crédito en el banco cuando es que debiera estar preso Maracini y todo eso delincuente que tiene la culpa el dominicano de no poder pagar su luz cuando no produce dinero gracias por tu llamada cuántos ricos pídanle los recibos a los infelices a los chiquitos a los sin familia a los de a pie buena 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 aguilar te habla MR dime hermano que es esto aguilar como se está yendo el agua como se está yendo la luz que tu oyes toda la gente llorando que un camión me costó tres mil pesos que esto y que lo otro y que vengan ahora con esa cobradera de luz con esa cobradera de agua van a poner el país loco esos funcionarios no saben funcionar no piensan en el mañana porque hay que ellos lo tienen que hacer bien para que la gente voten por ellos un día si se quieren lanzar como está Guido Gómez que está trabajando bien que llamada como le van a pedir a los infelices señores lo que se roban a la luna son las empresas grandes son los millonarios los infelices que lo que tienen un bombillo y una neverita son gente que deben millones buena 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 noche licenciado Pedro es Hortensia que le habla del bron bueno Hortensia estos funcionarios le están haciendo un daño tremendo no sé lo que usted opina ahora tiene uno que hay con el recibito de la luz en la mano mire yo la pagué y el agua los funcionarios públicos ese sinvergüenza que se ponga a trabajar para que haya luz y agua porque no hay hay que comprarla buen ratrero nada más mirando a que a que los infelices sean más infelices que se vaya a todos esos bandidos grandotes que no paga luz y el mismo tampoco lo pone ni paga buen ratrero gracias ya Hortensia me van a sacar de aquí del programa Hortensia dile más buena buena buenas buenas noches Aguiar adelante quien me habla y de donde le habla yo casa del bron yo quiero saber si lo comenzaron ya pagaron el recibo de la luz comenzando por la fuerza del pueblo y todo eso come solo que lo digan primero bueno a eso hay que ponerle también a mandarle a eso que no pagan luz tampoco porque tienen que ir a un empleadito público con el recibito bajo el brazo decir yo pagué yo pagué hoy yo pagué la luz gracias por su llamada y esos políticos y esos diputados no pagan luz tampoco buena le habla Julia del bron es bueno que enseñe los recibo porque hay muchos descarados que no pagan la luz que fue lo que dijo Julia es mamacita ah que está bien de él bueno Julia está de acuerdo con Simón que le mande a los infelices le mande los recibo de luz y que lleven el luz buena esto no es fácil señores buena valentín reyes este funcionario está fuera de lugar totalmente adelante valentín fuera de lugar adelante también hay problema con los que tienen paneles solares le está llegando la luz más cara de 50 mil o sea que lo que ayudan al sistema le están jugando sucio gracias valentín porque eso son los que tienen que buscar gracias por su llamada valentín buena tengo la línea encendida no hay para nadie buena buena adelante la mujer llamando en defensa de la mujer le habla a Nuria dejado de tro la dígame te habla Nuria dejado de tro adelante eso es mismo adelante yo oigo yo oigo al señor diciendo que la vinagre le quieren hacer daño los funcionarios pero como dice que le permite que roban que roben si él se lo permite que es el presidente entonces el que está mal es él porque por qué no lo destituye por qué no lo quita de ahí entonces es abinadel el que está mal no son los funcionarios porque llamada presidente cambie cambie remueva la mata esos muchachos no están no pero venga dios mío este muchacho buena 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 es lo que dice la señora dice es lo que dice la señora esa empleado así hay que sustituirlo no puede dar esta chance que creen que son dueños del país indeseable que no creen en la pobreza ni creen en nada gracias por su llamada que pase la planadora presidente la gente quiere un chapea bonito saque esa gente que le están haciendo daño esos funcionarios que tienen que ir con los recibidos atacando el muchacho me tengo que ir a comerciales dios mío vamos a comerciales adelante adelante